¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Asegurarnos que está muerto. ¿Algo así? ¿Qué pasó? Sin identificación. Sus huellas digitales no están en el sistema. Por ahora la llamaremos Jane Doe. Necesita que lo ayude. A las 11 pm seré todo tuyo. Individuo entre 25 y 29 años. Cabello castaño. Convertencia sobre inundaciones. Ojos. Grises. ¿Qué te sucedió? Primero, la ataron. Luego, le arrancaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. La forzaron a tragarse un pedazo de tela. ¿Qué es eso? ¿Papá? Nadie puede ver lo que hemos visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.